Hola chicos de Chacatito, estoy super duper mega emocionada En el video de hoy estaremos jugando el parkour de acá del área de los minijuegos O de los minimundos o así, ¿no? Sí, todavía no se va Entonces pues voy a intentar completar los 12.000 Pero pues si tarda mucho, obviamente no Bueno, sin más que hablar, vamos a comenzar Porque si va a durar, creo que voy en este video O bueno, creo que nomás voy a jugar una o dos rondas para que necesiten algo y no se aburran Bueno, vean, no sé si se acuerdan, pero cuando salió era de que Todo mundo lo estaba jugando a toda hora, a todo momento Entonces Creo que después de... Uy, empezando Y creo que después de esta actualización O cuando estaba esta actualización Necesitaba también Sacar una actualización de algo de la tetera Que tenías que crecer la tetera por completo Algo así Uy, casi me caigo otra vez O sea, vean lo que pasa O sea, aquí O sea, ya no Yo no sé cómo me va a ir ahorita Porque, o sea, empezamos mal Empezamos mal Ok, ok No, 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 no Ok No Uy, no, 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 casi me caigo Ok Ok Bueno, para no estar diciendo que yo quiero que Para no aburrir lo que conmigo Ok O así, ¿no? Este, pues voy a platicarle más o menos De lo que va a tratar el siguiente video O los siguientes videos Para el próximo video yo quiero Este Hacer tres mascotas neón Y intentar tradearlas Que serían las mascotas que quiero hacer neón Es el cabrito La beluga Y el brachiosaurio Y pues Intentar tradearlo Y a ver qué nos ofrecen Pero obviamente tienen que ser ofertas súper así De que me encanten y yo diga No, es win Si es lo mismo, no Porque, pues, al fin De cuentas Es lo mismo Entonces Podrías conseguir algo muchísimo mejor Que si consigues eso Pero también depende de cada quien Porque hay gente que no le gusta O hay gente que le súper Pero súper Pero súper Me encanta Por ejemplo La beluga Es una de las mascotas Que a mí más me gusta Que está Está preciosísima Al igual que otra Pero la beluga Es una de las que más me gusta Entonces Puede que Si a mí me ofrecen No sé Si a mí me ponen Para que yo ofrezca Algo por la beluga mega Obviamente voy a dar así Muchas Muchas cosas Que yo sé que Valen la pena O que salga un poquito luz O así Porque Puede que haya Algunas pets Que a mí no me gusten Y esa persona sí Y aunque valga muchísimo Menos ella acepta Porque dice Ay, no es mi dream pet Y cosas así Si me explico Entonces Uy, no Seguimos mal Seguimos mal No, no, no Vamos mal Vamos mal Entonces Pues bueno Entonces Si me explico Ya Esperen Dejen Hago algo Súper rápido Y reviso Todo Hago algo Terc principal No ¿Tulio? No Tercástico O Lasta ¿Está Tercá 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 Bien Helsoo Y Tercá Busca Tercá B El Que Vamos Mix Bueno, al final no se pudo, pero no se lo esperaba mucho, pero bueno, no vamos mal. Pero bueno, como les decía, también depende de cada quien. Otro ejemplo con pez como más, como la vaca o jirafa, así que es lo que la gente más quiere. Si por ejemplo yo tengo la jirafa, y a mí no me gusta la jirafa, que es un ejemplo, porque a mí me encanta la jirafa. Bueno, el caso es que eso, ¿no? Si a mí no me gusta la jirafa, para nada. Y a mí me encanta la vaca, aunque en la jirafa valga más, si me ofrecen una vaca y le agregan más cositas, más pez, pues voy a aceptar, ¿no? Porque me gusta, pero también depende de cada quien, porque esa persona puede decir, no, pues me gusta la vaca, Pero por eso puedo conseguir, no sé, en vez de una vaca, una vaca mega o una vaca neón y más cosas. Entonces ya es a consideración de cada quien. Ok, ya me he ido, ya me he ido, ya me he ido. No, me caí. Recuerda que falta poco para la nueva actualización de la mariposa del cumpleaños 7 de agosto y del 2024, obviamente. Bueno, se me olvidó decirles que la mariposa, o la, pues sí, la mariposa va a costar 1,500 bucks. Entonces, tienen que ahorrar mucho, mucho, pero mucho dinero, de aquí a esta que se haga el viernes, para que la puedan conseguir varias veces. Y ser los primeros que tengan la pet en neón. Y próximamente les estaré informando de nuevas actualizaciones que Adorni va a estar sacando. De aquí, por aquí. No, 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 no. bueno chicos y chicas youtube hasta que el vídeo de hoy espero que les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo bye bye